Música Si oyes que mi voz se quiebra o me ves que estoy llorando Aunque tengo el cuerpo entero lo siento partido en dos Música Siento un dolor diferente que nace dentro de mi alma De un amor que ya se ha ido que se fue pa' no volver Música Tenía una hermosa sonrisa y de nobles sentimientos Para mi fue un gran ejemplo que ahora trato de seguir Música Un día alcanzaré la gloria y al estar juntos de nuevo Le diré que fue su ejemplo lo que me ha llevado a ir Música Siempre me entregaste amor y jamás me preparé para esta separación Música Hay amores que se van Pero van directo al cielo Música Que me sirva de consuelo Que su amor me fue prestado Y que Dios mandó por él Música Tenía una hermosa sonrisa y de nobles sentimientos Para mi fue un gran ejemplo que ahora trato de seguir Música Un día alcanzaré la gloria y al estar juntos de nuevo Le diré que fue su ejemplo lo que me ha llevado a ir Música Música Y yo quedo destrozado Música Siempre me entregaste amor y jamás me preparé para esta separación Música Hay amores que se van Música Pero van directo al cielo Música Música Que me sirva de consuelo Que su amor me fue prestado Y que Dios mandó por él Música 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 Música